¡Hola Brecheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. El día de hoy tengo para decirte que it's okay. ¿Qué significa? Está bien. Está bien cometer errores. Seamos sinceros, a nadie le gusta equivocarse. Porque en ese momento sentimos inseguridad, frustración y hasta nos sentimos tontos. Pero meter la pata no es algo malo, así es como aprendemos. Todos hemos escuchado esta frase, uno aprende de sus errores. Cometer errores hace parte del desarrollo de nuestro cerebro y de nuestras habilidades. La única persona que no comete errores es porque no hace nada. Amigos, el miedo al fracaso hace que no probemos cosas nuevas. Si te da miedo, hazlo con miedo. Jamás, pero jamás, de los jamases, de los jamases te quedes con la duda. Aceptar nuestros errores nos ayuda a seguir adelante sin limitaciones. A perseguir nuestros objetivos sin ninguna clase de limitación. Así que aunque todavía te dé pena recordar esos momentos incómodos que hemos pasado. Lo más probable es que con el tiempo esto se vuelva una anécdota graciosa. O sea que en un futuro solo va a ser un chiste para ti para contar con los que te rodean. Para contárselo a los que te rodean. También está bien tener malos días. Tener días malos. Para esta tengo tres puntos. Primer punto. Si buscas perfección, nunca estarás satisfecho. Es bueno ser ambicioso, pero nunca serás perfecto. Si esperas serlo, tu vida estará llena de decepciones. Vas a estar llorando por los rincones. Pegó eso, eh. No es un chiste, pero me río de que pegó. Punto número dos. Los árboles que tardan en crecer tienen la mejor fruta. No te empeñes en que el éxito llegara a ti rápidamente. No es fácil ser paciente. Eso queda claro. Pero todo, absolutamente todo lo que merece la pena lleva tiempo. Requiere tiempo. Si te frustras, recuerda por qué es tu objetivo importante y por qué haces lo que haces. Y mi tercer punto es. Una vez hayas atravesado la tormenta, ni siquiera recordarás cómo la has atravesado. Pero te aseguro que cuando salgas de ella, no serás la misma persona que entró a la tormenta. No te quejes de lo terrible que es tu vida. Es muy tentador hacerlo, pero amargarte no te hará sentir mejor. Busca soluciones para cambiar lo que no te gusta y no las razones por las cuales tú llegaste ahí. Está bien no ser perfecto. Ser perfecto es aburrido porque nuestros defectos y cualidades son los que nos hacen humanos. No es necesario tener las mejores calificaciones siempre. Está bien no ser impecable todo el tiempo. Es imposible ser el mejor en todo. Ser el mejor en todo. Ser el mejor padre, ser la mejor madre, ser el mejor hijo, la mejor hija, la mejor pareja, el mejor amigo. Lo que sí es que somos únicos. Todos nacemos con talentos particulares. Y podemos hacer cosas que no todo el mundo puede hacer. Lo bonito de descubrir nuestro talento es que no dependemos más de buscar nuestra seguridad más que en nosotros mismos. Ni dependemos de los demás que si me reconocen, que si les caigo bien o simplemente si me aceptan. Está bien no ser perfecto. Está bien no ser aceptado. No a todo el mundo tú le vas a caer bien. No todo el mundo te va a caer bien a ti. Pero lo que sí es que hay que ser buena gente con todo el mundo. No hay que ser un ogro solamente porque una persona no te cae bien. Está mal ser mala gente con esa persona porque tú tienes que ser igual. Tratar a todo el mundo por igual porque todos somos hermanos. Recuerden que hay que amar al prójimo amigos. Amar al prójimo. Y bueno brecheros este video lo hice con la intención de dejar de saber que siempre hay días malos y hay días buenos. Pero no por eso uno tiene que dejar de luchar por lo que uno quiere lograr. Que todo tiene una explicación. Todo tiene un motivo. Todo lo que pasa en tu vida tiene un motivo. Voy a poner una imagen aquí que yo doy. Que es como una bola que representa tu vida. Y la situación que te estás pasando es un punto así chiquitico. Pero chiquitico. Esta imagen de entender de que uno se preocupa por cosas tan pequeñas y tan insignificantes. Y se enfoca solamente en eso que se olvida de lo demás. Te reto cuando tú estés negativo así que no. Que estás muy frustrado pensando en cosas negativas. Tú dices no, espera. Y piensa en lo que te hace feliz. En por qué tú estás haciendo lo que haces. En algo que ya de tú nada más pensarlo, oírlo, verlo, comerlo, lo que sea. Te haga feliz. Y la situación va a cambiar tu ambiente, tus vibras. Todo lo que tú vas a traer a tu vida va a ser cosas positivas. Y quizá no sea yo la más experimentada para hacer este tipo de videos. O para estar hablando yo cosas así aquí. Pero en realidad, hacer este tipo de videos me ayuda a mí también a seguir en mi camino. Y a seguir luchando por lo que yo quiero. Entonces, me ayuda a mí y también te ayuda a ti. ¿Ok? Ok. Y bueno, brucheros. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo conmigo aquí hoy. Déjenme saber si les gusta este tipo de videos. Y denle like. Así me pueden dejar saber si les gusta este tipo de videos dándole like. Y no olvides de hacer tu tarea. Que es suscribirte. Ahí abajo en ese botón rojo. Y al lado de ese botón hay una campanita de notificaciones. Que si le picas, YouTube te va a enviar un correo directamente a tu buzón. Para que sepas cuando yo suba un nuevo video. Como este o como otros. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!